Vamos a quedar afuera en este momento Como decía Nancy Duplá, estamos todos, es internacional Sí, 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 totalmente Contame, ¿cómo es tu experiencia dentro de una hora de este nivel? Mi experiencia, la verdad por lo que estoy viviendo En lo que llevamos estos dos meses de grabación Primero, yo destaco al equipo Trabajamos con una tranquilidad poca vez de vista Y eso realmente es un lujo Buena gente, buena historia, buenos actores Ustedes saben el elenco que hay Sí, sí, total, total Y muy divertido ¿Tu experiencia? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que has hecho hasta ahora? Yo soy coreano O sea, vengo de Corea Ah, bueno, sí, no me duda No, yo hice mucho, yo hice mucho Debo haber participado Tu español es bueno Sí, pero yo hace 40 años que vivo acá Bueno, pero casi No, sí, sí, sí Pero es bueno, es bueno Inclusive que tengas todavía ese arrastre Porque te ubica mejor en tu personaje Ah, claro Porque además el acento como de cuna Uno no lo pierde Me parece que casi no lo pierde nunca Lo que sí hace es sumamos ¿No? El nuevo idioma Y la nueva forma de hablar Vos sabés que el oriental hoy en día Está dominando bastante Buenos Aires y toda la república Vos vas a ser parte Vas a ser parte Bueno, pero acá en nuestro país Vos vas a ser parte de esa gente Que quiere verse identificada con algún personaje ¿No? Claro No, además tenemos que tener en cuenta esto El oriental es como el nuevo inmigrante En el planeta Antes lo que era Que venían los españoles, italianos acá Hoy vienen los chinos, los coreanos Japoneses no es tanto Y bueno, y la gente de Latinoamérica Digamos, somos la nueva El nuevo grupo de inmigrantes O sea que tenemos hasta en televisión Ahora en televisión también Muy lindo No, te felicito Esto pasa porque esto es un país generoso Es bueno Es muy generoso Es muy generoso Bueno, eso hay que llevarlo con talento Hay que trabajar Por supuesto Siempre hay que trabajar Y la verdad que yo agradezco mucho a la producción Que me hayan convocado Porque además me regalaron un personaje hermoso Que ya lo van a ver Vimos algo Vimos algo, me parecía venga ¿Sigue más? No, sí, sí, sí Y está muy divertido Así que realmente Tengo palabras de agradecimiento Nada más Gracias por escucharme Para atenderme Bueno, y éxitos Gracias, muchas gracias Bueno, vean lo graduado Exacto, gracias Para hacer vos comentarios